Estamos contentos con esta gran unión, con este gran matrimonio. Felicidades Roy y Marley, se graba para ellos. Los cabos. Envira, quíreme. Envira, amame. Envira, amame. Salud. Buena, mi tío. ¡Aquí mi vida! Para Marley, el rey de Dios, su matrimonio. ¡Sueve! Le he prohibido a mis ojos, que no te miren más. Le he prohibido a mis naranjos, que no te besen más. A mi corazón. A mi corazón. Le hice una proferma. Porque aún tengo de mirar. Y tengo más que pagar. A mi corazón. A mi corazón. Le hice una proferma. Porque aún tengo de mirar. Y tengo más que pagar. Porque aún tengo de mirar. Y tengo más que pagar. Hay muchas tiendas que pagar. Y son muy caritos. Muy caritos. Venga. ¿Dónde estarás? ¿En qué brazos andarás? Pero yo sé que igual me extrañarás, solitarita. ¡Ven aquí! ¿Qué? Con las cenas, arriba. ¿Pueso? Con las cenas, arriba. ¿Pueso? ¿Pueso? ¡Pueso! Me quise, Benji. La vida es una sola, una sola. Hay que vivirla, sin miedo al éxito, señor. ¡Pueso! Le he prohibido a mis ojos que no te mire más Le he prohibido a mis daños que no te dicen más A mi corazón le hice una problema Porque antes no te ayudas y tengo las que pagar A mi corazón le hice una problema Porque antes no te diré y tengo las que pagar Porque antes no te diré y tengo las que pagar De esta manera estamos complaciendo a Roy y a Marley, felicidades a los novios Yo me lo venía, que viene a los novios hoy en diciembre Por los cielos de los cielos a ver Señor A mi corazón le hice una pena Porque antes no te ayudas y tengo las que pagar A mi corazón le hice una problema Porque antes no te ayudas y tengo las que pagar Porque antes no te ayudas y tengo las que pagar ¡No te ayudas y tengo las que pagar! 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 Gracias.